Música Equipo Coahuila ¿Cómo están equipo Coahuila? ¿Qué tal equipo de Coahuila? Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos Hola equipo, hoy es un excelente día para Coahuila Hoy estamos celebrando esos 2 millones de hectólicos que fueron capaces de lograr Muchas felicidades por esos 2 millones de hectólicos De felicitarlos por esos 2 millones de hectólicos Somos parte del grupo selecto de Crenquías de Zona que llega a los 2 millones de hectólicos Esto se lo debemos a nuestra gente, a nuestra gente de reparto, a nuestra gente de ventas Y por supuesto a la gente del staff Este es el resultado de un gran esfuerzo de colaboración, de su garra, su pasión De cuidar a sus clientes, a sus consumidores Se dice fácil, es el trabajo de muchísimos años, de muchísima gente, de muchísimo talento Me siento muy orgulloso de haber sido parte de ese gran equipo Muchísimas gracias a todos por su colaboración y empeño Les agradecemos mucho todo lo que han hecho durante estos años Para que Coahuila llegue a ser una gerencia de Zona con 2 millones de hectolitros o más en este año No me queda nada más que felicitarlos e impulsarlos a que vayamos por más Tenemos que ganar share, tenemos que ir por esos clientes, por ese volumen Y mantener a esos clientes satisfechos También agradecer a las personas que han estado liderando previamente a la gerencia de Zona Alex Román, Héctor o Javier Les mando un gran abrazo y a seguir con todo en el 2022 ¡Felicidades! Vamos por más, mucho éxito y a cerrar con todo el año ¡Felicidades! Un abrazote y vamos por más ¡Lo logramos equipo! ¡Felicidades!